. No, no, no. Lo apagás y te vas a hacer, lo que quieras. No, ¿qué más puede que te haga que lo más? Muy cansada, muy cansada con los grupos, muy cansada Otra vez ese señor y ese señor va a llamar a cobrar el argentino Y no tenemos con qué Ay no Llevamos tres meses de encierro, la situación está muy complicada Pero entienda que yo tengo responsabilidades económicas Si yo no cancelo ese dinero también me voy a ver perjudicada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!